Hola, soy Silvia Amarso y quería enviar un saludo muy cariñoso a todos los hosteleros de Cádiz y a todos los que participáis en la guía turística para que los demás conozcamos vuestra tierra, vuestra gastronomía, vuestra cultura, vuestra historia y la belleza de vuestros paisajes. No os preocupéis, ahora estamos en esta situación alarmante, pero este verano nos veremos porque todos espero que podamos ir a veros y a visitaros y a disfrutar de vuestras delicias. Os queremos, no os olvidamos, gaditanos, estamos con vosotros. Un beso muy fuerte.